El gobierno de Chimalhuacán inauguró la nueva Cámara Multisensorial del Centro de Rehabilitación e Integración Social CRIS, con el objetivo de atender a pacientes con discapacidad moderada o severa. El alcalde Jesús Tolentino Román señaló que el CRIS fue creado hace 14 años como una opción para coadyuvar a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen alguna discapacidad. Actualmente es considerado como el mejor en la zona oriente del Estado de México. Autoridades municipales informaron que esta nueva sala para terapias tuvo un costo aproximado de un millón de pesos, que atenderá a pacientes con alteración de lenguaje, autismo, trastorno de déficit de atención, síndrome de Down, discapacidad intelectual, entre otros. Asimismo, el gobierno local construyó la barra perimetral del INUEGO, la cual tuvo una inversión de 1.9 millones de pesos. Además de estas acciones, se entregaron 12 equipos de electroterapia, 12 aparatos auditivos, 8 equipos de braille, 100 lentes, 500 tarjetas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, y 500 cobijas para adultos mayores, gestionadas ante su similar estatal. Visítanos en el ciberespacio. Lucha, trabajo y progreso para ti.